Saludos de nuevo, bienvenidos, estamos en el episodio pues con Chris aquí a UnRushedUde Y pues bueno, vamos a continuar Investigando la mansión, que pues tenemos la llave plateada Y esta a su vez pues nos permite abrir distintas zonas Como vean pues ya hemos desbloqueado unas cuantas Y ahorita lo que voy a hacer es Ir por, yo creo que me quedaría bien desbloquear la entrada del cementerio Pero también tenemos que volver para obtener lo que viene siendo el complemento de las hierbas Entonces si tenemos ahí que hacer bastantes cosas Vale, casi salgo por acá Sí Pues ahí salvándonos de los zombies Aquí la primera vez que me lo pasé con Jill, la verdad es que me lo pasaba muy cuidado Porque pues pensé que los cuervos te podían comer o algo así Pero tal parece que no Ahora estoy viendo que la imagen viene siendo la misma que aparece con Jill Entonces si no mal recuerdo hay que apretar esto Hay que apretar esto Ahora muy importante de este lado hay que activar la otra para que se pueda ser naranja Y con esto se vuelve naranja Dice que es blanca A ver Voy a quitar el tono verde entonces Es que aquí si no me acuerdo bien Ahí está Abrimos el pasadizo secreto y con ello obtenemos la primera máscara Pero no solamente ellos Sino que también vamos a obtener el abono Solo que en este momento no Es que con Jill puedo abrir las puertas Pues como si nada Y tal parece con Chris Pero Chris al parecer tiene el encendedor De por medio 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 Olé me los Me los toría de los dos Vale ya casi llego Ya casi llego No me jodas tío ¿Es en serio? Vale Creo que las cosas se van a poner un tanto feas Pues como vean tengo que encontrar varias llaves antiguas para ir abriendo estas zonas Que pues de nada me sirvió acá pasarme ahorita todo esto Porque pues no tengo lo necesario Vale que después de varias pasadas Ahora si la puerta pues ya la tengo bien contemplada Que es hacia este lado Y vamos hacia la derecha donde usualmente iba Un casco Joder tío Vale pues voy a volver a subir Lo que si necesito Un baúl Pero bueno Pero bueno De momento vamos a subir por acá Vámonos hacia acá Oh joder Tío Yo me he Tengo un borde tío Oh Ahí hay un Crimson Head El motherfucker Está Esperándonos Oh no me jodas tío Eso Se ha llenado de De zombies Se ha llenado de zombies toda esta zona No me jodas mal que eres un Enseñado de un zombie No un Crimson Head Hijo de comadre Que has desayunado tío Bueno pues hemos llegado acá A la parte de la partitura Ehh Aprovecho que tengo el encendedor Y balas Vamos a poner un poco Decorativo esto Me jodas tío Que ese tío ha abierto la puerta Me quiere Joder Me quiere Joder Oh no Agarra esa mierda Joder No me jodas No me jodas tío Vamos Que ha empujado Su tío Este Joder No quiero usar Esa granada Pero pues bueno Ustedes han visto Han visto Que ha sucedido No me ha quedado Menos mal Tengo todavía Buena vida Espero que este tío Se quede ya aquí Y ya deje de molestar Bueno que todavía Me falta Pasar a estos Otros tíos Pero bueno Ya tengo la partitura Ahora si puedo ir El baúl Vamos a ver Que más puedo hacer Salgo al fondo Hay una puerta Joder tío Que si me voy Por esta Hacia arriba Podría Llegar Pero No No me conviene Es mejor salir Por la puerta Más cerca Hacia el vestíbul Otra vez Virita verde Así que Larguémonos 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 Vamos para acá Vamos a abrir esto Joder Este tío Ahí está Moribundo Creo que Necesita que Lo ayuden A pasar Al otro mundo No 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 Como lo hacen Esos tíos Ese tío No sé Si se levante O Que suceda Con él Me ha quedado ahí Casi todo El momento Hola Buenas noches ¿Cómo están? Voy a dejar esto Me voy a llevar Me voy a llevar Esto Y la partitura Me la llevo también Listo Y que solamente Venía a saludarlos Tío No 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 me incendies 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 yo este mundo tambien que pase a la vida eterna que nada tio no me la agradezco ahora vamos a bajarnos porque necesito llegar a la otra patadura para hacer un par de cambios vámonos por aca bajemos bajemos estas otras escaleras estas otras vamos Chris corre 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 voy a tomar no 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 espera déjalo de modo es que a lo mejor no me deja tomar la otra partitura y obviamente no lo puedo combinar entonces ya saben voy a dar un viaje bueno menos mal no hay zombies que no hay zombies tio y pues a pieza y pues a pieza lo combinamos Ahora muy importante voy a ir por el escudo que hay que intercambiarlo para poder hacer el puzzle del reloj. Entonces todo eso está en torno a este muro, de hecho si se dan cuenta si no estuviera estaría unos pasos. Pero pues se dan un muro y pues ahora tengo que hacer esta puerta. Esta puerta putrefacta. Bueno pues vamos a ver si Chris puede tocar claro de luna. Y si no pues tal vez llegue allí y no la aplique. Es yo Chris. Rebeca. Eso suena como la Sonata Moonlight. ¿Puedes jugar? ¿Qué fue eso? Mi interpretación está un poco. Déjame practicar durante un tiempo. Claro, pero no se te llevó demasiado. Oh, no lo voy. Dice que la dejamos practicar un ratillo. Voy a salir, voy a entrar a ver si eso funciona. Y a ver qué anda. Buenas noches. Qué show. Joder, pues bueno, por alguna razón Jill no sale. Creo que simplemente desapareció. Secuestrada por Albert Wesker. Y pues bueno, ahora estamos acá. Realmente no sé qué hacer porque ya hice lo de la partitura. Vamos a ver qué más me queda por acá. Dice que esa puerta está abierta. Ok. Mansión B1. No. 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 Pues vámonos. Pues ahí está el zombie maloso que quiere entrar, quiere romper ahí la ventanita. Es un zombie desgraciado. Anda haciendo cosas malas. Bueno, pues aproveché para recargar acá esto. Vámonos a ver qué más podemos hacer. Mientras voy al baúl a dejar... A ver qué podemos dejar. Oh vale, no me había abierto acá esto. Claro, está el otro zombie. Oh, joder. Joder, joder, joder con este tío. Este tío le deben meter una bala. Porque si no nos va a estar molestando. Miren, al final creo que puedo abrir también las puertas. Pero necesito correr este cabrón. Cabrón. Ah, joder. Hay otro zombie. Hay otro maldito zombie. No, voy a tener que ir por la escopeta. Porque pues ya ahí tengo dos zombies. La verdad no. No voy a poder. Necesito algo más potente. Algo como una escopeta. No voy a tener que ir por la escopeta. Pues ahora sí, vamos, nos vemos con todo. Desgraciado. Desgraciado. Escucha otro maldito zombie. Vale. Pues ya liberé esta zona. Pero... Pues ahora sigue cerrado. Vale. Vale. Pues vamos a bajar. Vale. 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 No, no, no. No, no, no. Vale, si ya se escucha mejor, ¿eh? Bueno, dos, tres. La práctica se hace perfecto. ¿Qué es esto? Bueno, pues como les había dicho, aquí obtenemos esto. Se cierra. Y ponemos de nuevo este otro oscuro. No, espere. Joder. Joder, joder, joder. ¿De qué no es tu escudo? No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Joder, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí ya con el escudo de madera, pues se abre nuevamente y obtenemos el dado de oro para poder proseguir con el reloj. Aquí, no sé qué más. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Estás bien? Y ahora aquí ponemos... esto, acá. Y secciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues bueno, esta zona ya está limpia, pero... Pues no, no pude avanzar en las puertas. Parece que tengo que ir del otro lado. Pues sí, ¿te parece que tengo que ir del otro lado? No, no pude avanzar. Pues voy a guardar la partida porque... Pues sí, ya estuve haciendo un par de cosas. Entonces no quiero morirme en el avance.